¿Cómo va? ¿Cómo va, Luciana, chicos? Muy buenas tardes para todos. En estos momentos estoy en un local de quesos y fiambres en Marcial Candietti, al 2700, aquí con Bautista, que amablemente nos recibió, y que nos va a comentar sobre este aumento que, bueno, ya se ha marcado, ¿no?, en los negocios de los quesos lácteos y fiambres, con un 10% de aumento. Bueno, Bautista, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Comentanos cómo se vio y cómo lo has tenido que remarcar, ¿no?, este precio, porque, bueno, en el último tiempo parece que, por lo menos, al menos una vez al mes hay que hablar de remarcar precios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, mirá, ya es algo que se volvió normal todos los meses, a principios de cada mes, ya el día uno nomás, caiga sábado, como fue este mes, las litras, las manas nuevas. En todos los proveedores, bueno, de todo lo que es, más que nada, lo que son los lácteos, yo, bueno, vendo mucho lo que son quesos, eso notablemente cambian los precios continuamente, yo vendo también todo lo que es por internet, y tengo que estar continuamente cambiando todo lo que son los precios en la página, porque, bueno, si no, te quedaste dormido y fuiste, porque después de poder reponer los productos, terminás perdiendo, y bueno, hoy la verdad que la gente busca lo que es todos los descuentos a través de la billetera Santa Fe, Banco Nación, y bueno, yo doy la posibilidad de poder comprar por Orma, marcando un precio relativamente bajo, para que la gente lo pueda compartir entre los familiares, o en un edificio compartirlo con el vecino, yo se lo fracciono, se lo cobro en el mismo precio que por Orma, como para poder ser más accesible al momento de la compra, y no caer en un supermercado, que por un pedacito capaz, que te están cobrando un precio irrazonable, y bueno, eso es lo que hago yo ya hace tres años. Puntualmente, pasado sábado dijiste, se dio un aumento, contanos de cuánto fue, y digo, cómo fue esa remarcación en los precios, por lo menos de los quesos o de las Ormas, que más se venden popularmente, como me imagino el queso en barra, el queso cremoso. No, exactamente, nosotros lo que más vendemos es el queso cremoso para pizza, lo que estamos vendiendo muy bien a través de las redes, tenía un precio de 1.650 pesos, y ahora ya se fue casi cerca de los 2.000 pesos, y ya la gente cuando le decide el precio, te lo pregunta dos veces, te lo pregunta si te lo puedo comprar por media Orma, si te lo puedo comprar por una porción, ya la gente que está tratando de buscarle la vuelta, porque ya se está volviendo cada vez más inaccesible el poder comprar una Orma, de queso cremoso, que es lo más común y lo que más sale hoy en día, que se está volviendo ya casi imposible, porque está rondando casi los 10.000 pesos, y hoy la verdad que para una familia tipo de 4 personas es bastante complicado poder acceder a eso. Bueno, el aumento entonces se dio, decíamos, cerca de un 10%, se puede decir, que es lo que, bueno, terminás mencionando un poco este aumento, que en cuanto a dinero son cerca de 300, 400 pesos. Exactamente, exactamente, pasamos de un precio de 1.650 a 1.920, por Orma, de queso, y bueno, como yo dije, yo brindo la posibilidad de que entre vecinos, amigos, clientes, se lo puedan practicar, se lo cobro al mismo precio, se lo hago yo, y bueno, para que les sea más accesible, y bueno, hoy la gente que está viviendo por eso, más que nada, para no caer siempre en el pedacito que te sale muchísimo más caro. Decías que en los últimos meses se vienen dando aumentos seguidos, me imagino que, bueno, recién lo mencionaste, tuviste que ir acomodándote también, para que sea accesible para la gente, ¿no?, para el que tal vez no suele trabajar en una roticería, en una despensa, sino que desde la familia misma necesitan tal vez un poco menos de queso, y no compran una Orma directa. Exactamente, lo que hicimos nosotros fue aceptarnos, va, adherirnos al programa de Billeteros Santa Fe, para que la gente pueda tener otro descuento, hacemos envíos a domicilio, se los llevamos a la gente hasta la casa, para que tampoco se pueda mover de la casa, y que pueda tener los productos, que es algo muy importante, y bueno, también lo que va con el tema de los aumentos, es que no solamente que mi rubro, en todo, yo tengo la posibilidad de que mi rubro es algo esencial, que la gente siempre lo va a comer, el lácteo es muy argentino, la gente come mucho lácteo en lo que es Argentina, así que yo, por lo general, no me puedo quejar, porque vender se vende, se vende menos al día, pero se sigue vendiendo, gracias a Dios. Lo que sí tenemos que ver es que estos aumentos son continuamente todos los meses, y la verdad que a la gente le cuesta acomodarse a esto, más que nada, en lo que son los principios de mes, no pasa nada, pero ya cuando pasa el 15, el 18 de cada mes, la gente ya se pone más complicada, porque ve que no llega a fin de mes, y eso nos está pasando mucho, nos está moviendo mucho, la gente llega al 20, y ya se abruma la pregunta de cómo te lo puedo comprar, de cómo lo puedo hacer, para que me salga más barato, y yo le trato de dar todas las posibilidades, para que ellos lo puedan comprar, ¿no? Así que, bueno, por ese lado, es que está complicado. Luciana, chicos, bueno, les voy a contar con Bautista, para que los puedan saludar, Bautista, te va a saludar, Luciana Trinchetti, todo el equipo de Pasan Cosas. Bueno, ¿cómo estás, Bautista? Bueno, la verdad que te estábamos escuchando, y obviamente los lácteos se han convertido para todo, la crema, el queso, la propia leche, me parece, ¿no? Que la gente hoy por hoy, que antes compraba, estamos en la cuenca lechera del país, y la gente elige hoy, más que nada, segundas marcas, porque es más barato, y un litro de leche para muchos se convierte también en una cuestión muy cara. Exactamente, lo que es, más que nada, bueno, yo vendo lo que son packs de leche, vendo lo que es leche por unidad, y hoy ya un litro de leche está rondando en los 400 pesos. Y hoy la gente también opta por las segundas marcas. Por general, hoy una marca grande lanzó una segunda marca, y vale casi un 30% menos, y hoy la gente la prueba, la lleva, y la verdad que se queda con eso, ya lo que son primeras marcas, eso también cabe resaltar que es algo que la gente está optando mucho, porque ya no se puede consumir algo que son como las primeras marcas, que es algo que es muy caro, todo lo que es leche, manteca, cremas, trato de poder tener las dos opciones, porque hay gente para todo, gente que le gusta comer algo de marca, gente que opta por la segunda marca, más que nada para cuidar el tema del bolsillo, que es lo que está pasando mucho, después de los 15 de cada mes, eso lo estoy notando un montón, en las ventas diarias se está notando un montón, de que baja un montón el consumo. No solo, yo hablo con varios colegas del barrio, y también me dicen, el parate que hay es bastante complicado, pero bueno, hay que tratar de soportar esto, y poder hacerle el mejor frente, yo haciendo descuentos en efectivo, con billeteras Santa Fe y otros tipos de promociones, como para poder acceder mejor a todos los productos míos, que yo vendo, de todo lo que son huevos, leches, la alquilofiambre, la alquilofiambre también. Y me imagino también aquel que por ejemplo se daba un gustito hace un par de meses, un gustito de decir, de comprar un queso que sea para una picada, un queso cascara colorada, un queso holanda, que era el gustito por ahí que se lo daba, hoy ya también lo piensa dos veces me parece, ¿no? Sí, exacto, nosotros los fines de semana, por lo general se logra eso, que hacemos todo lo que son picadas, los días antes arrancaban el jueves, y ahora ya son los sábados, nomás que la gente viene, y a comprarle un pedacito de queso holanda, o un queso brujer, y ya te compra la porción de 300 gramos. Yo antes tenía la modalidad de vender por horma o medio horma, y bueno, ahora vendo lo que son las porciones, porque ya es inaccesible comprar una horma de queso holanda, o de queso fontina, sale muy caro, y hoy la gente no puede destinar semejante cantidad de dinero en un quesito para una picadita que te dura un ratito nomás. Claro, sí, sí. Bueno, la verdad que estamos en un momento muy complicado de la economía, y pienso esto, incluso gente que nos escribe, ¿no? de cuánto paga, por ejemplo, cuánto le pagan al productor o al tambero, y cuánto termina costando el producto también, cuando a vos te toca comercializarlo, ¿no? Lo que es esta cadena de valor. Sí, bueno, yo también tengo la posibilidad de que yo soy de Entre Ríos, de una localidad de Nuevo Llá, y bueno, nosotros tenemos lo que es Campos, arranqué por eso, en realidad, en el 2020, y sé lo que le pagan al tambero, un litro de leche, y vos decís, lo que la vendemos nosotros al público, que en este caso, es un valor, no, no, totalmente desaforado lo que sale. Pero bueno, también va en todo lo que es logística, transporte, habilitaciones, bueno, todo el proceso productivo que lleva, poder tenerlo con la góndola, pero es algo que ya es imposible. Sí, tal cual. Bauti, gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No sé si queda algo más para agregar, porque tenemos un montón de mensajes de gente también, que nos va contando sobre esta cuestión, productores tambero, gente de campo, ¿tenés algo más para agregar desde ahí? Nada más para agregar, Luciano, para mencionar esto, que también decía Bautista, ¿no? El aumento fue del 10% y que se viene dando al menos una vez al mes. Bien, 10% sobre 440 pesos es un aumento, es un temita. Gracias, Eze. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, hay un montón de gente que nos escribe, bueno, acá dice,